Y para seguir hablando de este tema, vamos a establecer contacto telefónico hasta La Habana, Cuba, con el embajador del Estado Plurinacional de nuestro país, en esa hermana república, el señor Juan Ramón Quintana. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por atendernos. Diego Montaño le saluda desde los estudios de Avia Yala Televisión. Hola Diego, muy buenos días. Un placer saludarlo desde acá, desde La Habana. Muchas gracias, embajador. Hablar acerca de estos ya prácticamente 60 años del triunfo de la Revolución Cubana sobre el régimen de Fulgencio Batista, implementando un nuevo modelo de sociedad. ¿Qué podríamos aprender el mundo de las enseñanzas de la Revolución Cubana? Bueno, Diego, la Revolución Cubana es el acontecimiento más importante del siglo XX. Probablemente no exista otro acontecimiento después de la Segunda Guerra Mundial tan importante como ha sido la liberación del pueblo cubano de una satrapia política y militar impuesta desde Washington Vamos a volver a establecer el contacto telefónico con el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en la República de Cuba. Esto hablando acerca de los 60 años del triunfo de la Revolución Cubana. Y bien nos decía el embajador al inicio de su intervención en este contacto telefónico, que vamos a retomarlo en minutos nada más, que lo que buscaba la revolución era destruir esto que venía desde Washington. En Estados Unidos se definía las políticas, la economía y todo lo que venía relacionado con el poder venía desde Washington. Esto se pudo lograr gracias y se revirtió gracias al triunfo de la Revolución Cubana. Volvemos a hablar con el embajador. Nuevamente retomamos el contacto, señor embajador. Sí, le decía, Diego, que para lograr la victoria del 1 de enero de 1959, este es un pueblo que ha tenido que pasar por tres guerras de liberación. Este año se conmemora precisamente 150 años de la inauguración del comienzo de su primera guerra de liberación de 1868. ha tenido que librar una guerra más corta, igual a fines del siglo XIX. Y por supuesto, la victoria de enero de 1959 ha sido la definitiva para liberar a este país de la opresión imperial. No se olvide que está a 90 millas, Cuba está a 90 millas, de la potencia militar y económica más grande del mundo. Una potencia que le ha bloqueado a uno de los países más pequeños del mundo, en el Caribe, que le ha impedido su desarrollo, que le ha cercenado sus posibilidades de progreso, de desarrollo tecnológico, científico, económico. Y por lo tanto, la capacidad de resistencia de esta revolución es admirable. No existe otro ejemplo en el mundo parecido a este, que un país pequeño, con 11 millones de habitantes, con 110 mil kilómetros cuadrados, resista el peso, el dominio de una potencia que tiene más de 300 millones de dólares, de 350 millones de habitantes, y que es una de las mayores economías del mundo. No existe un hecho más, por eso tan importante, como la sostenibilidad de esta revolución victoriosa. De hecho, es una revolución que hasta hoy prácticamente ha vencido políticamente a 11 administraciones norteamericanas desde 1959 hasta hoy. Ninguno de los presidentes norteamericanos que han sucedido desde 1959 hasta hoy ha podido debilitar, ha podido hacer retroceder a esta revolución. Esta es la estatura política, militar, económica de la revolución cubana. Y más allá de todo lo que se le ha hecho, no se olvide que se invadió militarmente a Cuba en Playa Girón en 1961, y en menos de 78 horas la revolución derrotó la invasión imperial de los Estados Unidos. Y desde 1960 en adelante se han producido decenas, centenares de operaciones encubiertas de actos de terrorismo contra el pueblo cubano, de sabotajes, y un conjunto de acciones que han intentado socavar la revolución. Pero a pesar de todo eso, este es un pueblo que se ha convertido en el pueblo más solidario del mundo. Hoy día, la Escuela Latinoamericana de Medicina tiene estudiantes de más de 80 países a lo largo y a lo ancho del mundo. En el caso boliviano, nosotros nos hemos beneficiado con 5.000 becas de estudiantes de medicina que hoy están haciendo su segunda especialidad y que volverán a Bolivia a servir en los hospitales de seguridad y tercer nivel. Acá la gente goza de la cobertura plena en materia de salud, educación. Cuba es el país más seguro del mundo. Su tasa de homicidio, su tasa de criminalidad es la más baja del mundo. Por lo tanto, es una sociedad segura. Y no es casual que hoy día exista un flujo turístico tan importante que está alcanzando casi los 5 millones de turistas por año, que es el mayor sostén de su economía, porque los turistas perciben que este es un lugar muy seguro y no solamente hacen turismo de playa, hacen turismo cultural, hacen turismo de salud. Le decía que Cuba es el país más solidario del mundo, porque este es un país que reacciona ante los desastres naturales, no solamente en la cuenca del Caribe, sino también en América Latina. E inclusive ha intentado ayudar. Escuchábamos las palabras del embajador de nuestro país en la República de Cuba que hablaba acerca de esta solidaridad del pueblo cubano co para con el mundo. En la Escuela Latinoamericana de Medicina nos decía estudiantes de 80 países de todo el mundo que están profesionalizándose, haciendo alguna especialidad en cuanto a medicina. 5 mil becados bolivianos que están allá justamente ultimando sus estudios en lo que respecta a la medicina para después volver a nuestro país e implementar lo aprendido. Volvemos a establecer el contacto con el embajador. Mil disculpas por estas interrupciones, pero la tecnología nos juega una mala pasada. No, no, le decía Diego que acerca de la solidaridad del pueblo cubano, es el pueblo más solidario a pesar de sus limitaciones económicas. Usted va a ver a los médicos cubanos enfrentando el terremoto en Pakistán, en Irán o en cualquier país del Medio Oriente, verá usted médicos salvando vidas en el norte de África, verá usted médicos salvando vidas en América Latina, en el Caribe. La solidaridad, el internacionalismo solidario cubano probablemente es la vanguardia más importante que se ha logrado desarrollar en favor de los pueblos del mundo, insisto, a pesar del tamaño que tiene tanto su economía y su población como geográficamente. Es una revolución asombrosa que ha sido desafortunadamente atacada con una crueldad humana por parte de Estados Unidos porque Cuba se niega a ser una colonia del imperio y por eso es que proporcionalmente los ataques son furibundos contra su economía, contra la sociedad, contra su estructura tecnológica. Pero el otro dato que es importantísimo y que no hay que perder de vista es que la revolución socialista cubana ha producido la mayor revolución cultural de un pueblo. Usted va a tener en Cuba una cantidad de artistas, de escritores, de novelistas, de pintores, de escultores, de músicos en proporción a la población la más alta en el mundo, probablemente la más alta en el mundo. La capacidad de producción cultural que tiene la revolución es incomparable, es extraordinaria. Todos los días se desarrollan eventos culturales en todos los puntos geográficos de Cuba. Eso no es solamente inherente a La Habana. Hay una posibilidad enorme de oportunidades para los niños para que puedan desarrollar su talento artístico, musical, intelectual, científico. Yo creo que esta es una sociedad que también per cápita tiene la mayor cantidad de científicos en relación a su población. Consecuentemente esos son los resultados de la revolución. Es una revolución que ha sido solidaria con Bolivia, que nos ha permitido derrotar el analfabetismo. Una revolución solidaria con Bolivia que ha permitido generar una cobertura en salud con la Brigada América Cubana. Una revolución que ha permitido que más de 5.000 estudiantes estudien gratuitamente acá en Cuba y retornen a Bolivia a prestar los servicios médicos. Es algo realmente extraordinario frente a lo que hacen otras potencias que de una manera tan inhumana destruyen pueblos, hacen las guerras, gasten presupuestos militares, astronómicos y por supuesto le dan la espalda al multilateralismo. Y entonces uno tiene que tener la posibilidad de comparar. No hay peor cosa que solamente repetir el discurso de que Cuba es casi como un estado fallido. Ya mucha gente desearía conocer Cuba en su estructura económica, social, política. Uno diría que es una revolución que ha envejecido 60 años. Todo lo contrario, es una revolución que no envejece. Es una revolución que todos los días se va recreando. Hoy día está en discusión, se va a aprobar el próximo año mediante un referéndum de la nueva constitución política del Estado. Y reconociendo la existencia del mercado no se ha movido un ápice el enfoque de la economía que está concentrado por supuesto en el Estado. Una combinación razonable entre mercado y Estado. Y obviamente el Estado tiene el predominio sobre la economía socialista, sobre la economía cubana. Entonces esta es una revolución que todos los días se renueva, todos los días crece, todos los días se multiplica. Y solamente hay que ver el apoyo que reciben Naciones Unidas cada año. Prácticamente toda la comunidad internacional, a excepción de Estados Unidos e Israel, que se oponen, que están de acuerdo con el bloqueo. El resto de los países en el mundo votan contra Estados Unidos. Esta es una realidad desde prácticamente, como bien decía el embajador, desde el año 92 que se viene votando de manera consecutiva, rechazando y condenando este bloqueo económico interpuesto de manera unilateral por parte de Estados Unidos a la República de Cuba. Pero como bien nos decía, hay nuevos retos en este 2019 porque en Cuba se va a aprobar una nueva constitución política del Estado que se viene trabajando desde este año y se va a trabajar también parte del 2019, que lo que va a hacer es reinventar y darle un nuevo aire a la revolución cubana, como bien nos decía. Embajador, preguntarle respecto a los retos que tiene Cuba con la aprobación de la nueva constitución política del Estado. Sí, fundamentalmente el reto es de crecimiento económico, de diversificación de sus capacidades productivas, de mayor exportación y se ha estimado que para el 2019 el crecimiento de la isla va a superar el 1.5% en medio de un crecimiento promedio de América Latina de 1.7%. Pero el mayor reto es efectivamente el desarrollo económico, mejorar las condiciones económicas y por supuesto el reto mayúsculo que tiene el mundo entero frente a Cuba es impulsar, desbloquear. Hay que trabajar para que Estados Unidos termine de una buena vez con el bloqueo y permita que el pueblo cubano se desarrolle a plenitud, liberado de esas ataduras criminales que le impiden su desarrollo y por lo tanto impiden también la solidaridad e impiden el acceso a otros servicios y otros beneficios. Esos son los desafíos para los próximos años. Es una revolución que todos los días está cada vez más fuerte, más fuerte que nunca. Y la gente está cada vez más comprometida, los jóvenes están más involucrados, los jóvenes que todos los días están multiplicando la fuerza imparable de esta revolución ejemplar. Embajador, para terminar y agradecerle nuevamente por este contacto telefónico, ¿cuáles son las proyecciones en las relaciones 2019 entre Cuba y Bolivia? Mayor intercambio comercial, vamos a abrir varias carteras en madera, en carne, en soya, vamos a abrir también otra agenda mucho más nutrida, mucho más amplia en materia de intercambios culturales, pero también vamos a desarrollar toda una agenda de innovación tecnológica en materia de salud. Vamos a seguir formando médicos especialistas en Cuba, por lo tanto la política social va a estar fuertemente apoyada por la relación que se establece entre Bolivia y Cuba, mejores oportunidades para el comercio entre ambos países y, por supuesto, un mayor acercamiento cultural. Cuanto más nos conozcamos los pueblos, vamos a tener más posibilidades también de liberarnos recíprocamente y de resistir el asedio de otras potencias que desafortunadamente no comulgan ni con la democracia de los pueblos ni con su desarrollo. Embajador, nuevamente muchas gracias por este contacto. Le deseamos un feliz 2019. Igualmente, igualmente a todos los compañeros de Aya Ayala, muchos éxitos y feliz año 2019, que el 2019 nos encuentre en la trinchera peleando por los derechos por los cuales el pueblo boliviano los ha conquistado desde hace 13 años. Muchas gracias. Embajador, buenos días. El embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en la República de Cuba, Juan Ramón Quintana, hablando acerca de lo que se va a conmemorar mañana. Estos 60 años del triunfo de la Revolución Cubana, que a pesar de todo ha podido sostenerse, ha podido liberar a su pueblo de la opresión de la que vivía 60 años atrás y enseñarnos al mundo lo que es la solidaridad. Un abrazo para ese pueblo, hermano.